Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Con la creación de siete dependencias y el fortalecimiento de dos procesos, la Alcaldía de Medellín se moderniza y fortalece su estructura administrativa. Desde ahora, por ejemplo, Medellín contará con la Secretaría de la No Violencia, una dependencia que fortalecerá el trabajo con víctimas reincorporados y reinsertados, además de la prevención del conflicto urbano. Este es el logro de las madres que buscan y lloran a sus hijos y de las cientos de organizaciones sociales que trabajan noche y día por hacer de Medellín una ciudad más pacífica. Con la modernización también se pone en marcha la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género para promover los derechos LGBTIQ+. Para la población LGBTIQ de Medellín, tener una gerencia para las diversidades sexuales e identidades de género es un logro que veníamos buscando desde tiempo atrás los activistas, hombres y mujeres. Esto nos dará la oportunidad de poder desarrollar la política pública que hoy tiene Medellín. También fueron creadas las Gerencias Étnicas y Proyectos Estratégicos, la Secretaría de Innovación Digital, la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal y la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Medellín ya cuenta con mil camas UCI. Hace seis meses la administración se puso la meta de ampliar la capacidad instalada en las unidades de cuidados intensivos. Y después de un arduo trabajo en conjunto con las IPS públicas y privadas de la ciudad, se logró. En marzo, cuando inició la pandemia, Medellín contaba con 332 camas en las unidades de cuidados intensivos, una capacidad instalada mínima para el panorama que se avizoraba. Viendo las experiencias de España, de Italia, nos podíamos ver enfrentar a un colapso y no tener el número adecuado de camas para atender a los pacientes. Una de las estrategias para contrarrestar esto fue la creación del Plan 1000, que buscaba llegar a mil camas UCI. Cada cama de estas nos permite adelantarnos, anticiparnos un poco al coronavirus, estar preparados para los días más difíciles. En el mes de julio ya se contaba con 724 camas y se dio apertura de la clínica de la UCHEN. Llegó el mes de agosto con el pico de la pandemia, pero el trabajo de expansión ya estaba dando resultado. El trabajo que se ha hecho en estos cinco meses nos ha permitido, primero, ampliarnos en nuestra capacidad, ya tenemos una capacidad instalada mucho mayor. Hoy se logra la meta con la que se comprometió la Alcalía de Medellín Futuro, mil camas y una capacidad instalada del 200%. Pudimos hacerlo de forma gradual en función de que fue siendo necesario. Hoy tenemos más de 350 camas disponibles, libres, en caso de que sean necesarias para ser utilizadas. Vamos a seguir avanzando en el proceso de ampliación. Ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. El Metro de la UCHENTA fue declarado proyecto estratégico de la Nación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, asegurando la cofinanciación de esta obra, que se convierte en la más importante de los últimos 25 años en Medellín. El Metro de la UCHENTA tendrá una extensión de 13.5 kilómetros, 17 estaciones y transportará a cerca de 60 millones de personas al año. Va a reducir en 5 millones de toneladas la disposición o la emisión de CO2 contaminante en el aire de la ciudad, porque va a funcionar 100% eléctrico y va a permitir realmente entonces movernos a menores tiempos, a una mayor velocidad. La administración pone en marcha el plan piloto para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares de la ciudad. La apertura de estos lugares se permitirá hasta la medianoche, deberá tener atención en la mesa y no podrán disponer de espacios para el baile. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV, nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.